Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. En nuestro país, al Yapú, solo podemos encontrarlo en el extremo norte, ya que habitan los bordes y claros de los ambientes selváticos. Crían en grandes colonias y tejen nidos colgantes con forma de lágrima. Comen principalmente insectos, frutos y néctar, y cuando se alimentan suelen hacerlo en forma solitaria o en grupos pequeños. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.